No, los abusos eran psicológicos punto al ponerla bajo su dominio, su padre habría creado una especie de síndrome de Estocolmo en su alma. La cautiva se había enamorado del captor. La atormentaba, pero ella no podía acudir a nadie más, no podía confiar en nadie más. Era un sadismo de lo más insidioso. Cristina no tenía más remedio que quererle. Tras ofrecer toda aquella explicación, se quedó agotada. Le pregunté si quería descansar, pero contestó que no, que era mejor quitarse de encima ese peso y acabar de contarlo todo, acabé haciendo lo que me ha propuesto usted, Dr. Weiss, continuó. Decidí independizarme. Me fui con las niñas de su casa y nos instalamos donde vivimos ahora. Le dije que iba a empezar una línea de ropa propia, se enfadó. Pregunté, visualizando ya la rabia del padre, peor aún. Se echó a reír. Me dijo que jamás conseguiría financiación, que nadie le daría dinero a una mujer. Me soltó que, si lograba montar una empresa propia, nos desheredaría a las niñas y a mí. Por mí, como si te pones a hacer la calle fueron sus palabras exactas, pero yo seguí en mis trece. Hará un año ya que dejé su empresa, redacté un plan de marketing propio para empezar la mía y alquilé una oficina. Hablé con mayoristas y minoristas, sin disponer de dinero. Bueno, mientras había vivido con él había ahorrado mi sueldo, y el banco me dio un préstamo empresarial no muy abundante. No me llegaba, ni siquiera con el préstamo, y estos primeros meses no han sido fáciles, pero, aún así, he hecho algunas ventas. La encargada de adquisiciones de Bloomingdales en Miami ha comprado mi línea de ropa profesional. Me dijo que había conseguido milagros. En... poco... tiempo. Iba arrancando punto naturalmente, cuando mi padre se enteró, dejó de hablarme. Yo tenía esperanzas de empezar una nueva vida, pero la ansiedad es tremenda. Tengo pesadillas, por lo que me da miedo dormir. Les grito a mis hijas. Como por nerviosismo. He engordado cinco kilos, todo por culpa de la comida basura. Respiro tan mal que, a veces, me da la impresión de que me voy a morir. Ha dicho que tenía esperanzas. ¿Las ha perdido? Agachó la cabeza antes de contestar. Sí, y sabe por qué. Rompió al llorar de nuevo, pero entre jadeos y lágrimas logró responder. Mi padre me ha pedido que vuelva a punto. La compañía familiar estaba a punto de quebrar. A pesar de su renombre y de que las tiendas regosaban de mercancía suya, estaba en una situación económica muy delicada. Su línea de ropa exclusiva seguía vendiéndose, su fuerza en ese mercado era lo que había provocado el ascenso inicial, pero la parte más comercial del negocio estaba de capa caída. Cristina tenía razón al asegurar que los clientes habían dejado de comprar su ropa. Los pedidos para el año siguiente habían descendido un 40%, una bajada desastrosa, está al borde de la quiebra, resumió Cristina, tras haber expuesto la situación, y me ha pedido que vuelva y le salve, y por eso ha venido a verme. Es que no logro decidirme, no sé qué hacer, y esta situación me vuelve loca. Sí, por eso he acudido a usted, a ver, usted no está loca, la tranquilicé, solo desorientada. A veces, la magnitud de las decisiones que tenemos por delante nos impide llegar a tomarlas. Me miró agradecida. Aunque lo que le había dicho no era ni profundo ni original, había puesto el dedo en la llaga, a lo mejor, repasar las distintas posibilidades le resulta útil. Muy bien, accedió, ya recuperada la compostura. Las palabras empezaron a salir de sus labios con rapidez. Mentalmente, ya había repasado las opciones que tenía. En primer lugar, puedo regresar con mi padre y ayudarle, tal y como me ha pedido. Eso supondría renunciar a mi vida actual por él, una especie de suicidio por causas familiares. Por otro lado, puedo dejar de trabajar, casarme otra vez, aunque eligiendo bien, ahora lo haría por amor, y tener más hijos, como hacen millones de hermanas mías por todo el mundo. Mis padres lo aprobarían. Mi cultura me lo agradecería y supongo que podría llevar una vida feliz, aunque sin realizarme como persona. Se detuvo, estaba claro que lo visualizaba mentalmente, y agitó la cabeza de lado a lado con tristeza. Pero también podría seguir con mi propia línea de confección. Y con esa idea se animó. Acabaría funcionando, ¿sabe? Hay una cosa que no le he contado antes, Dr. Waze, pero, en lo relacionado con las decisiones empresariales, tengo poderes. Soy vidente. No se sonría. Es cierto. Estoy convencida de que me saldría bien. Solo meto la pata en las decisiones personales. Muchos empresarios de éxito tienen el mismo don que Cristina. Lo llaman instinto visceral, o corazonada, o presentimiento, pero, en realidad, es una especie de poder parapsicológico. Tampoco en eso dudé de ella. Además, me parecía que podía ser la explicación de muchas cosas, ¿y qué inconveniente hay? Pregunté, pues muchos, suspiró. ¿Cómo voy a competir con él en su propio campo? Mi familia ya me ha rechazado, incluida mi madre. Y, si sigo, jamás me lo perdonarán. Para ser sincera, no sé si sería capaz de perdonarme en la vida. Sería traicionarles, traicionarle, de una manera tal que me merecería su ira y cualquier castigo que la acompañara, pero no es eso precisamente lo que ya está haciendo, competir con él. Sí, desde luego. Y por eso me cuesta tanto pegar ojo por la noche y estoy de los nervios. Al ver mi gesto de sorpresa, reaccionó. No, a ver, no es por lo de la empresa por lo que me preocupo. Ya he hecho milagros, como dijo la encargada de adquisiciones de Bloomingdales. Ya le he dicho que tengo poderes. Lo que pasa es que, si mi padre quiebra, mi éxito acabará con él, y lo digo en sentido literal, pues entonces no entiendo por qué ha montado un negocio, porque estaba enfadada, porque me había traicionado y porque buscaba vengarme, porque, llegado ese punto, se detuvo y volvieron las lágrimas. Me parece que no habría podido seguir con mi empresa. Una vez hubiera tenido éxito se la habría entregado a él. En realidad, una gran parte de mí no quería que funcionara. Ya tenía pensado dejarla antes de venir a verle, hay varios factores en juego, expuse con tono comprensivo. La han traicionado, pero se siente culpable si contraataca. Está furiosa, pero le dan miedo las consecuencias. Tiene poderes de evidencia, pero no sabe cómo va a ser su futuro. Los hombres siempre le han hecho daño, pero tiene ganas de volver a casarse. Ama y odia a su padre al mismo tiempo. Le parece que lo he resumido bien. Se echó a reír a regañadientes, cuéntenme, doctor, ¿qué posibilidades tengo? Vamos a ver si podemos echarle un vistazo al futuro, propuse con solemnidad, pero antes, para poder hacerlo, vamos a viajar a su pasado. Su primera regresión fue corta. Solamente llegó a contarme que vivía en una cultura islámica, en el norte de África, pero no logró concretar una fecha ni describir lo que la rodeaba. Sabía que era un hombre, que se dedicaba a escribir versos, y que tenía un padre, también escritor, por el que sentía unos celos tremendos, ya que eclipsaba a su hijo en cuanto a reconocimiento, importancia y renta. Los paralelismos con su vida actual eran tan directos y tan evidentes que le dio la impresión de que lo que había visto podía haber sido una mera fantasía. La segunda regresión resultó más interesante, estoy en la Edad Media, en el siglo XII. Soy un hombre, joven, un sacerdote, muy apuesto, y vivo en Eleas Montañas. Parece la zona centro-sur de Francia. Hay desfiladeros y valles profundos, por lo que los viajes son fatigosos, pero viene a verme mucha gente, ya que necesitan de mi capacidad para ofrecer socorro físico y psicológico. Creo en la reencarnación e insto a los demás a seguir mis pasos, y eso les sirve de gran consuelo. Los que sufren males, los leprosos y los niños enfermos, me buscan y, cuando los toco, muchos de ellos se curan milagrosamente. Soy una figura muy apreciada, por descontado. Nadie más tiene mis dones. Mi padre, el de esta vida, es un granjero que vive a poco más de un kilómetro. Es todo lo que yo no soy. Mezquino, impío, codicioso y misántropo. Es el hombre más rico de la zona, pero todo su dinero y sus tierras no logran seducir a la muchacha independiente a la que persigue, y eso que él haría todo lo que tiene por su amor. Pero no. Ella está enamorada de mí y está dispuesta a aceptar únicamente un amor espiritual y platónico, ya que yo no quebranto el voto de castidad. Al amarte, demuestro mi amor por Dios, me dice. Un ejército invasor de Roma ha logrado badear los desfiladeros y he rodeado la aldea. Nos atacan. Me capturan. El granjero me denuncia a las autoridades acusándome de practicar la magia necra. Cuando escuchan las historias de mi poder para curar y de la certeza con la que hablo de las vidas venideras, creen al granjero y me queman en la pira. Resulta una muerte atroz, el humo me impide ver a mi amada, que, deshecha en llanto, ha acudido a verme morir y a ofrecer el consuelo del que sea capaz. A los pocos momentos de mi muerte, se arroja a un desfiladero y pierde la vida al instante. Al morir, bajo la vista para contemplar la aldea y ver qué sucede. Los celos que sentía el granjero por mí, que en vida apenas distinguí, no desaparecen jamás. Tiene que conformarse con un matrimonio sin amor y se amarga y se torna más cruel. En mi evaluación vital, veo como regreso en una vida posterior para ayudar al granjero, que ahora es herrero, a aprender sus lecciones vitales, pero no logro influir demasiado en él. Volverá una y otra vez sin progresar. Tengo la impresión de haber fracasado. Y ha sido porque, en el fondo de mi corazón, por muy cristiano que sea, le odio. Me mató y mató a la mujer que amaba. Me alegro de que fuera un amargado, un insatisfecho y un desgraciado. Sé que no está bien que piense eso, pero no puedo evitarlo. Fingí otra cosa sería mentir. Cuando Cristina se marchó de la consulta, hice una anotación para recordar que debía comprobar si mejoraba su asma, ya que tenía la impresión de que estaba relacionada con la muerte del sacerdote en la hoguera, debido al fuego y el humo. Se trata de algo bastante habitual. Los problemas respiratorios suelen tener causas arraigadas en vidas anteriores. De hecho, ya, en, la, siguiente, sesión, había, mejorado sensiblemente y, en la actualidad, es mucho menos intensa. Punto también anoté algo más. Los celos provocaron el reencuentro del granjero y el sacerdote en otra vida y, probablemente, también en esta, en la que el padre de Cristina ha tenido la oportunidad de redimirse por la desconfianza y traición con las que se había comportado con ella en existencias pasadas. Podía haberla apoyado psicológicamente, reconociendo su talento, y haberla recompensado ascendiendola en la empresa. Pero decidió no hacer ninguna de las dos cosas. Quizá le haga falta otra vida más para aprender la compasión y el altruismo. En su siguiente y última regresión, Cristina se encontró en un pueblecito de la Inglaterra del siglo VI, esto es fascinante, me contó. Por vez primera en la historia, los hombres se van a trabajar y abandonan el hogar para acudir a la oficina o a la fábrica, mientras las mujeres se quedan a cargo de la casa. Es una sociedad nueva, con nuevas relaciones entre los matrimonios. Y yo tengo suerte, porque soy joven, tengo 20 años, aún no me he casado y he encontrado un trabajo en una planta textil, así que puedo ganar algo de dinero. En cuanto empiezo, se me ocurren mil ideas para aumentar la producción y reducir los costes al mismo tiempo. Mi supervisor está francamente impresionado y me pide consejo a todas horas. Es guapísimo y dice que me quiere. Yo, desde luego, a él sí. El supervisor de esa vida era de nuevo el padre de la actual. La hice avanzar sin abandonar esa existencia y observé un notable cambio en su gesto. Ya no era una chica feliz y despreocupada, sino una mujer amargada y desilusionada. Al parecer, el hombre que amaba la había traicionado, resultó que no me quería. Lo decía sólo para robarme las ideas y hacerlas pasar por propias. Lo ascendieron. Sus superiores decían que era un genio ahí, es espantoso. Lo odio. Un día me enfrenté a él delante de su jefe y le supliqué que confesara que sus innovaciones eran, en realidad, ideas mías. Al día siguiente, me acusó de robarle 5 libras a una compañera. Era inocente, totalmente inocente, pero la chica le respaldó, debía de ser su amante y él le diría que la quería para que le apoyara. Ya se enterará de lo que es bueno, cuando descubra que es un cerdo. A mí me arrestaron y me mandaron a la cárcel un año entero, humillada, abandonada. En la prisión agarré una neumonía. No acabó conmigo, pero me dejó los pulmones debilitados y tuve ataques de tos durante el resto de mis días. Otro paralelismo con el asma de la actualidad. No logré encontrar otro trabajo y me vi obligada a mendigar. Prometían mucho, mucho, todos mis compañeros de la fábrica lo decían, pero ¿de qué me sirvió? Esa fue precisamente mi desgracia. Se echó a llorar, llegó a perdonarlo. Inquirí, jamás. El odio que sentía hacia él fue el acicate que me permitió seguir adelante. Lo veré muerto antes de morir yo, me decía, pero fue una promesa que no pude cumplir. Morí antes de cumplir los cuarenta años, soltera, sin hijos, sola. Él debió de llegar a los cien. ¡Qué injusticia! ¡Qué desperdicio de toda una vida en esta tierra! ¿O no? La tragedia de esa vida anterior, y de la otra en la que había sido sacerdote, era una preparación para esta y para las venideras. Cuando la hice regresar al presente, permaneció en un estado alterado que no fui capaz de definir con exactitud, la Biblia nos dice que los pecados del Padre perviven hasta la tercera o cuarta generación de descendientes, lo busqué. Parafraseaba el Éxodo. Veinte, cuatro, cinco, pero eso no tiene sentido. Nosotros mismos somos nuestros descendientes, reencarnados en nuestros nietos, bisnietos y pataranietos a lo largo de muchas vidas. Y, en cualquier momento, podemos suprimir esos pecados, porque no existen en otro ser, sino en nosotros. Mi Padre estaba en todas mis vidas, lo reconocí como mi Padre, como el granjero y como el supervisor, y en todas lo quise, primero, y lo odié, después. Sus pecados lo han perseguido a lo largo de los siglos. Se inclinó hacia adelante, inspirada, para proseguir. Pero también los míos a mí. No son sus pecados lo que debo cambiar, sino los míos. Hace milenios que le odio, y el odio es un pecado. Una y otra vez, ese odio erradicaba el amor que sentía por él al principio y si esta vez las cosas cambian. ¿Y si ahora logro erradicar el odio con amor? Las extraordinarias percepciones de Cristina no daban respuesta, por supuesto, a la pregunta de qué decisión debía tomar en los meses siguientes, es decir, ser empleada, alma de casa o competidora. En la época de las sesiones de Cristina, yo acababa de iniciar mi trabajo de progresión y lo limitaba mucho. Me pareció que la fuerza y el intelecto de aquella paciente la convertían en una candidata ideal, y le propuse que emprendiéramos un viaje hacia el futuro. Aceptó de buen grado, solo vamos a analizar posibles futuros pertenecientes a sus elecciones, informé. Quiero evitar que vea enfermedades graves o muertes. Si se da cuenta de que va en esa dirección, dígamelo y la haré regresar. Empecé pidiéndole que viera si se había quedado en la empresa de su padre, estoy enferma, anunció nada más empezar, pero, a pesar de mi advertencia, no me permitió hacerla volver. Es producto de la frustración. El trabajo me ahoga en sentido literal y figurado. El asma ha empeorado. No puedo respirar. Es como estar en Inglaterra hace dos siglos. Estoy en una cárcel. La visión de sí misma como ama de casa resultó igualmente funesta. Mis dos hijas son mayores y se han ido de casa. Me he quedado sola. No he vuelto a casarme. Tengo la impresión de tener la cabeza vacía, como si se me hubiera encogido el cerebro por falta de uso. Mi ingenio pertenece a otras vidas, no a este punto la tercera posibilidad, la de lanzar una empresa competitiva, arrojaba este panorama. Tengo éxito. Mi padre ha quebrado y yo soy multimillonaria. Y, sin embargo, estoy deprimida. Es como si todo fuera producto de la rabia y la venganza. Al ganar, he perdido. Nunca veo a mi familia, nunca hablamos. Nos quedamos cada uno en su habitación, separados por el silencio, y pasamos los días carcomidos por el odio punto al hacerla regresar al presente, me imaginaba que estaría triste, pero, en lugar de eso, me sorprendió con su júbilo, hay una cuarta posibilidad, gritó. Antes no la había visto. Empezar una empresa propia que no compita con la de mi padre, y no sería muy arriesgado. No creo. Se me dan bien el marketing y el diseño, y eso puedo aplicarlo a cualquier sector homenaje de cocina. Cerámica. Cocino bien y no se me da mal la alfadería, así que, al menos, sabré de qué va el tema, aunque, claro, buscaré asesoramiento profesional. Tengo contactos con tiendas que podrían vender mis productos y una trayectoria con la empresa que ya he montado que no tiene nada que envidiar a nadie. Volveré a hablar con el banco que me ha prestado el dinero y les diré que he cambiado de idea, pero que no tienen que preocuparse. Les presentaré un plan de marketing nuevo, otro proyecto empresarial, eso se me da de fábula. Voy a diseñar ollas, cazuelas, juegos de café, vajillas. Trabajaré con arcilla, con acero, con plata. Y nadie podrá decir que pretendo desbancar a mi padre. Es más, cuando triunfe, estará orgulloso de mí y, por fin, me querrá. Su entusiasmo no conocía límites, así que no me atrevía a destacar los peros. Estaba convencido de que se saldría con la suya, pero no de que fuera a lograr el amor de su padre. Para que eso fuera posible, tendría que producirse un cambio profundo en ambos puntos se marchó deshaciéndose en agradecimientos. Pero yo no me quedé totalmente satisfecho. Era cierto que la había ayudado a resolver su dilema. Sin embargo, quedaba más trabajo por hacer. Me acordé de su nueva percepción sobre la transmisión del pecado y me quedé pensando si seguiría por ese camino, de modo que, cuando, al cabo de unos meses, llamó para pedir hora, me alegré mucho. Le estaba costando arrancar, según me contó. Sus nuevos planes no habían recibido el apoyo que esperaba. Aún tenía que encontrar un estilo de diseño propio. Había tenido que cambiar de colegio a sus hijas, de uno privado a uno público, y le preocupaba el dinero, tener que volver con su padre al final, aunque sólo fuera para dar de comer a las niñas. Sin embargo, contaba sus problemas con una vivacidad de la que había carecido en las visitas anteriores, las ojeras habían desaparecido y respiraba con mucha más facilidad. Se lo comenté y le pregunté por el motivo, estoy enamorada. Me quedé estupefacto. Cuando se había marchado, yo me había quedado con la idea de que tardaría bastante tiempo en poder dejar paso al amor, sentía demasiada rabia hacia los hombres, estaba demasiado decidida a seguir sola, y, sin embargo, la luz que había en sus ojos no dejaba lugar a dudas, cuéntenme, Ricardo es maravilloso. Maravilloso. Le conocí en un grupo de lectura. Descubrimos que a los dos nos encanta, quizá porque los dos arremetemos contra molinos de viento. Es piloto comercial, pero trabaja por su cuenta para compañías internacionales que vuelan de aquí a América Latina y de regreso. Ha estado en São Paulo, hasta conoce la calle en la que yo vivía. Habla español y portugués y, cuando le hablé de usted, me contó que había leído un libro suyo en portugués la última vez que había estado en Brasil, porque no había podido encontrar la edición en inglés. Cree que era el primero que escribió, el de la relación entre usted y una paciente, me he olvidado del título, pero me da la impresión de que no se lo cree todo. ¿Le importa? Pues claro que no, mujer. Me alegro de que sea feliz, aunque, a decir verdad, me sorprende que esté enamorada. Me miró con una tremenda circunspección, y a mí. Me he planteado cómo puede haber sucedido y, además, tan deprisa, y creo que tengo la respuesta. Es por lo que hablamos usted y yo. En el momento en que me di cuenta de que era una pecadora, como mi padre, y de que mi pecado es el odio, que me ha acompañado a lo largo de todas mis vidas anteriores, en ese momento se desvaneció el odio que sentía por él y por todos los hombres, y apareció Ricardo en mi vida. Puso las manos sobre mi mesa y se inclinó hacia mí, es algo rarísimo, Dr. Weiss, pero cuando miro a Ricardo, cuando le miro de verdad, veo la parte buena de mi alma. Él es yo, estoy segura, y yo soy él. Parece imposible. Le expliqué que, cuando un alma se separa del alma única, puede penetrar en más de un cuerpo de forma simultánea, por lo que su sensación no era rarísima, ni siquiera especialmente insólita. Ricardo y ella estaban destinados a encontrarse, le conté, y, a partir de aquel momento, su libertad para elegir determinaría qué les sucedería, tengo cierta idea de lo que puede ser, aseguró con una sonrisa radiante. Yo también. Que daba el tema del éxito o el fracaso de su nueva empresa. Le pregunté si deseaba que la hiciera avanzar hacia el futuro y, tras muchos titubeos, dado su estado actual de euforía, no deseaba recibir malas noticias, accedió, pero, en lugar de avanzar unos pocos años, dio un salto de 1200. Por lo general, cuando alguien hace una progresión al futuro lejano no está seguro de la fecha, pero, en aquella ocasión, Cristina fue categórica. Era el año 3200, la tierra está muy frondosa, empezó, mucho más verde y más fértil que ahora. Los bosques son túpidos y las praderas están cubiertas de flores, pero resulta extraño que no haya animales. Porque, ¿cuándo hay tantísima comida? Tampoco hay mucha gente. Se comunican telepáticamente y sus cuerpos, menos densos que los nuestros, están llenos de luz. Viven en pequeños grupos, en ciudades, en casas preciosas hechas de madera o de piedra, y parece que son granjeros. Veo un fluido, o luz líquida, que se vierte sobre las plantas, a veces sobre la propia gente. Todo el mundo es muy espiritual. No veo ninguna enfermedad, no existe la ira de verdad, no hay violencia ni guerra. Todo tiene cierto carácter traslúcido, hay una luz que lo impregna todo, que conecta a todo el mundo y a todas las cosas en paz, ¿Cómo se ha sentido al ver el mundo así? Le pregunté, tras hacerla volver al presente, tranquila, cómoda, feliz, contestó aún emocionada. ¿Qué ganas tengo de vivir allí, y por qué habrá decidido ir tan lejos y no a un futuro inmediato? Meritó la respuesta antes de darla. ¿Por qué es más importante? Los años de esta vida ya puedo manejarlos yo sola. Mi empresa florecerá como los árboles y las plantas del tercer milenio. ¿Puedo amar a Ricardo, cómo voy a fracasar? Tenía razón, claro. Al cabo de 18 meses, sus productos ya estaban en tiendas de lujo de todo el país y las ventas por internet crecían día a día. Cuando Carol y yo viajamos a Rusia, los vimos en San Petersburgo. Cristina invirtió parte de sus beneficios en la empresa de su padre y le salvó de la tante migda quiebra. Se casó con Ricardo y puede decirse que perdimos el contacto hasta que, una mañana, recibí una llamada suya. La euforía era evidente en su voz, tenía que contárselo, Dr. Weiss, porque ha pasado gracias a usted. Anoche Ricardo y yo fuimos a cenar a casa de mis padres, la verdad es que vamos a menudo, les cae bien, y, bueno, cuando nos íbamos, mi padre me llevó a un lado y me abrazó. Me abrazó. ¡Qué maravilla! Y entonces, por primera vez en la vida, me dijo que me quería. El amor es una cualidad y una energía absolutas. No termina con nuestra muerte, sino que nos acompaña al otro lado y regresa luego hasta aquí. Es la esencia de la cualidad del espíritu y del cuerpo. Es la vida y la vida después de la muerte. Es nuestro objetivo y todos lo alcanzaremos, sea en esta vida o en otras futuras. XIV Gary. El futuro. En todos mis libros he intentado transmitir la extraordinaria fuerza de las sesiones de regresión. El efecto de las visiones milagrosas, no sólo física, sino también psíquicamente. La sensación de misterio, o de magia, o de trascendencia, que experimentamos tanto el paciente como yo. Mucho más maravilloso resulta, pues, viajar hacia el futuro para ver no qué ha sucedido, sino qué va a suceder. Esos periplos siguen llenándome de sobrecogimiento y cautela. Soy precavido a la hora de llevar a mis pacientes a territorios que podrían ser imaginarios y que podrían hacer que basaran sus decisiones vitales en lo que han visto, de modo que siempre hago hincapié en los peligros que entrañan la ilusión y la fantasía. Y a punto al conceptualizar el futuro, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de proyectar los propios deseos subconscientes. Para un psicoanalista, esos panoramas, fruto de anhelos íntimos, son de una importancia vital, ya que todo lo que crea la mente recóndita contribuye al proceso terapéutico y es significativo para su creador. En ese sentido, los recuerdos del futuro son una especie de sueños. Suele darse una mezcla de símbolo y metáfora, de esperanzas y deseos muy arraigados, de recuerdos reales y experiencias precognitivas. En otras palabras, el hecho de que un paciente vea lo que va a acontecer no quiere decir necesariamente que se trate de un futuro real. Sin embargo, la inmediatez y la fuerza de los recuerdos pueden mejorar de forma instantánea el curso presente y futuro de la vida del paciente. Para un terapeuta, esos cambios son aún más importantes que la capacidad de validar el material. A pesar de todo ello, muchas visiones del futuro cercano han resultado acertadas, como ha quedado expuesto en varios de los casos de este libro. Si aprendemos a distinguir de forma infalible entre verdad y fantasía, algo que probablemente no sucederá en esta generación pero quizás sí en la siguiente, todos los que nos adentremos en el futuro, da igual que utilicemos el material con fines terapéuticos o no, podremos mejorar ese futuro al mejorar nosotros mismos. Y la dorada inmortalidad que nos corresponde acabará llegando antes, y pronto atravesaremos verdes campos y cielos luminosos para llegar hasta el alma única. Punto en mi opinión, podemos ver el futuro porque una parte de nosotros responde al hecho de que pasado, presente y futuro forman un todo que discurre de forma simultánea y que en poco se parece a los años, meses, días, horas y minutos longitudinales que utilizamos para medir el tiempo en la Tierra. El futuro ya está aquí, y lo digo de forma totalmente literal, e incluso cuando estamos en este planeta podemos determinar el ahora a través de los actos. Por eso resulta tan importante que nos preparemos no sólo para el resto de nuestras vidas, sino también para las existencias venideras, para la inmortalidad. El futuro parece ser un destino flexible. Hay multitud de futuros posibles y probables diseminados por un vasto espectro estadístico. Nuestros futuros individuales inmediatos en esta vida y los que pronto acontecerán dependen, en gran medida, como hemos visto, de las elecciones y los actos del presente. Nuestros futuros a largo plazo, los futuros colectivos o el futuro del planeta, que podría existir eternamente, pero que podría ser destruido por nuestras manos, aunque con ello detendríamos nuestro progreso hacia el alma única, dependen de las decisiones acumulativas de toda la humanidad. Si somos sabios, podremos ver cuáles son esas visiones, al vislumbrar el futuro de dentro de unos mil años. Cuanto más nos acerquemos a un futuro concreto mayor será la precisión con la que predecirlo, pero, aún así, resulta importante ver cómo será la Tierra dentro de mil años o más, porque hoy está convirtiéndose en un lugar peligroso, y quizá, si tomamos decisiones más sensatas, motivados por lo que veamos, podremos alterar la dirección del futuro desde este preciso momento. Cuando trabajo con los grupos que asisten a mis seminarios, les hago progresiones al futuro lejano, a periodos temporales diferenciados. Dentro de cien años, de quinientos, de mil o de más. Quiero ver si aparecen coincidencias en las visiones, ya que, si concuerdan, hay bastantes posibilidades de que encierren la verdad, de que el mundo acabe pareciéndose mucho a lo que predigan. Mis experimentos todavía son recientes, pero, en el 90% de los casos, he dado con similitudes tan asombrosas que cada vez estoy más convencido de que existe una enorme posibilidad de que, dentro de muchísimas vidas, nos aguarde un mundo espléndido. Utilizo las progresiones individuales con fines terapéuticos. Como ya he mencionado, he empezado a hacerlo no hace mucho y con ciertas reticencias, ya que me preocupaban las profecías que pudieran acarrear su propio cumplimiento en casos de pacientes inestables. Sin embargo, algunos de ellos ya viajaban al futuro de forma espontánea y se beneficiaban de ello, de modo que empecé a enviar a algunas personas a momentos cercanos a su muerte, sin dejarles que llegaran a verla. Quizá si somos testigos del final de nuestras vidas descubriremos que hay tres o cuatro pasos que podemos dar ahora, más posibilidades por las que optar en nuestro recorrido hacia la próxima existencia. Algunos pacientes hicieron caso omiso de mi sugerencia terapéutica y llegaron hasta el momento mismo de su muerte, pero tenían la entereza necesaria para soportarlo. Los que no eran lo bastante fuertes no llegaron hasta ese punto en ningún caso. Observé que tomaban decisiones más sensatas y elegían mejor si habían visto lo que les esperaba. Disfrutaban de la oportunidad de ver las bifurcaciones del camino y preguntarse ¿Qué diferencia sabrá si tomo esa vía, esa, esa o esa? Al tomar decisiones ahora, modificamos el futuro de forma constante, pero, en términos generales, de entre la infinidad de futuros que tenemos por delante, hay uno o más que son probables, y tal vez tengamos un 5% de posibilidades de ir por un camino, un 10% de tomar otro y apenas un 1% mil de optar por un tercero. Es un sistema de probabilidades y posibilidades que alteramos incesantemente. Hay que recordar que todos nuestros futuros individuales forman parte de un arco universal. Cuando, dentro de muchísimo tiempo, ese sinúmero de futuros individuales se fusione con el espíritu superior, alcanzaremos nuestro objetivo punto de momento, lo que importa es la toma de decisiones. John, por ejemplo, vio una bifurcación en el camino que le abrió la posibilidad de vivir una vida, marcada por la compasión en el presente, muy distinta de la que llevaba hasta el momento. Evelin vio un futuro en el que el odio profundamente arraigado que sentía había dejado de existir, y así pudo iniciar su trayecto hacia ese estado en el presente. Ver el futuro no quiere decir estar obligado a vivirlo, de ahí que haya bifurcaciones en tantos casos. Seguimos teniendo libertad de elección y nunca es tarde para hacer uso de ella. Punto tanto en el caso de John como en el de Evelin, y en los que ya he explicado en esta obra, se procedió a una regresión antes de intentar la progresión. En la terapia de Gary, en cambio, avanzar sin retroceder resultaba esencial, ya que llegó a mí en plena crisis. La noche antes de llamarme tuvo un sueño en que se vio apuntándose con una pistola a la cabeza mientras empezaba a apretar poco a poco el gatillo. Tenía sentido para él, según me contó cuando me relató la pesadilla, después de que hubiera anotado su historial. La muerte significaría el fin de la desesperación. Gary era un hombre de 40 años que gozaba de buena salud física y cuyo negocio de antigüedades estaba a punto de venirse abajo. Debido al éxito del programa televisivo, en el que unos expertos tasaban las antigüedades que la gente de a pie llevaba de casa, se imaginó que iba a producirse un entusiasmo generalizado por los objetos de plata, los cuadros y los muebles de precios elevados, por lo que amplió sus existencias hasta el punto de tener que alquilar otro almacén para conservarlas. Tal vez fue porque sus gustos no eran los más indicados, o tal vez porque se mostró demasiado optimista en cuanto a las posibilidades del mercado, pero lo cierto es que no atrajo a muchos clientes nuevos. Los préstamos que había pedido para adquirir las existencias vencieron y no pudo pagarlos. Su socio le demandó por haber administrado mal los fondos. Tuvo que despedir a sus empleados. Sus hijos, dos chicos gemelos, estaban a punto de empezar la universidad, y no podía pagársela. A su esposa, Constance, a la que quería con locura, acababan de diagnosticarle esclerosis múltiple. Un abogado le había recomendado presentar una solicitud de declaración de quiebra, pero, para Gary, eso era inconcebible. Me contó todo eso de carrerilla, con el rostro demacrado y grisáceo y los ojos cargados de un dolor atroz, y entonces tuve el sueño, concluyó. ¿Comprenderá por qué me ha afectado tanto, por qué ni siquiera se plantea declararse en quiebra? Inquiri. A mí me parece la única solución razonable, porque entonces se demostraría que mi padre tenía razón, en que... Hijo mío, tú nunca llegarás a nada. Si no lo dijo mil veces, no lo dijo ninguna, ha fallecido. Hace doce años, pero usted aún recuerda sus palabras, me obsesionan. Mi padre era un hombre de mucho carácter, Dr. Weiss. Mi madre murió cuando yo tenía tres años y me crió él solo. Era albañil, pero nunca se iba de copas con sus amigos, nunca encontró a otra mujer, ni siquiera la buscó, nunca hizo nada más que ocuparse de mí, preocuparse por mí, ahorrar para mí. Estaba emocionado con la idea de que iba a ser el primero de la familia con una educación universitaria. Le hacía ilusión que fuera abogado o médico o científico, algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Y lo intenté, de verdad, pero no se me darán bien las matemáticas, ni la química, ni la física, no tengo facilidad para la lógica. Tenía tan pocas probabilidades de ser abogado como de ser albañil, para ser albañil no hace falta tener demasiada facilidad para la lógica, no, pero sí fuerza. Se puso en pie y extendió los brazos. Míreme punto lo que vi fue a un hombre corriente al que la policía describiría como de complexión media, de peso medio si algún día se hacía realidad el sueño del suicidio. No era su constitución lo que le habría impedido dedicarse a un trabajo que requiriese fuerza, sino la imagen que tenía de sí mismo, me gustaba el arte, prosiguió. Egipcio, griego, romano, renacentista. Cuando estaba en segundo de universidad, en Tulane, decidí especializarme en historia del arte, pero no se lo conté a mi padre hasta el curso siguiente, ¿qué sucedió? Hizo una mueca de rabia, hijo mío, tú nunca llegarás a nada. Me llamó mariquita e intelectual y, para él, no había nada peor. Le había traicionado, había hecho añico sus esperanzas, era la prueba viviente de que había tirado su vida por la ventana. Ojalá hubiera tenido una hija, sentenció. Para él, ser mujer era casi tan terrible como ser intelectual, renegó de usted. ¿Qué va, peor? Siguió pagándome los estudios, el alojamiento y la comida. Me dijo que no tenía nada mejor que hacer con el dinero, que era demasiado viejo para empezar a vivir. Cuando volví a casa, en verano o en navidad, me trataba con cordialidad. Con cordialidad. Como si fuera un desconocido, aunque supongo que eso es lo que era. Cuando monté el negocio, intenté devolverle el dinero, pero hizo pedazos el primer cheque que le entregué y no volví a intentarlo. Hacer que me sintiera culpable fue su venganza. Y le salió a las mil maravillas, tuvo que soportar usted una presión terrible. Resulta muy difícil hacerse pasar por lo que uno no es, e incluso peor que lo desprecien por ser como es. Su expresión de autocompasión dejaba clara la veracidad de mi afirmación. Pero piense que ha elegido un camino y que tiene su vida. Muchas otras personas con padres como el suyo no lo habrían conseguido, pues menudo logro, replicó con amargura. Está claro que soy un fracasado, el fracaso de un negocio no es ninguna vergüenza. Sucede a diario. Ya saldrá adelante. Mientras, tiene una esposa que le quiere, o eso dice. Me sorprendió la convicción que reflejaban sus palabras, ¿no se lo cree? ¿Cómo podría quererme? Replicó con total abatimiento. Su desesperación era tal que me pareció inútil señalar que debía de haberlo querido si se había casado con él, y que, casi con seguridad, debía de seguir queriéndolo o, al menos, a esa parte de él que la había traído en un principio, ¿cuál es el principal indicio de que no lo ama? Indagé. La furia se apoderó de su gesto, cuando le conté que quería suicidarme me suplicó que no lo hiciera. Me quedé atónito unos instantes, y eso demuestra que no lo quiere. Acerté, por fin, a preguntar, si me quisiera, me dejaría hacerlo, contestó, con una extraña risita, pero da igual. Voy a hacerlo de todos modos, por mucho que se esfuerce en impedírmelo, ¿cuándo? ¿Qué le parece mañana? ¿Le viene bien? A mí de perlas punto las amenazas de suicidio representan uno de los problemas más graves que afronta un psiquiatra. El hecho de que Gary hubiera acudido a mí significaba que, como mínimo, tenía sentimientos encontrados sobre la decisión, que el sueño lo había asustado. Quizá sólo trataba de escandalizarme, o de gramatizar. Sin embargo, su nivel de amargura me indicaba que sí existía ese deseo, y yo sabía perfectamente que no podía correr ningún riesgo, voy a tener que ingresarlo. En otro punto se me quedó mirando con unos ojos carentes de toda expresión, ni hablar, corre peligro de muerte, no es ningún peligro. Es una determinación, un deseo alimentado con fervor, únicamente por usted mismo. Ya me ha contado que su esposa ha intentado detenerlo. Seguro que sus hijos también lo harían, en estos momentos no están en casa, pues entonces piense en el susto que se llevarían, en cómo sufrirían, se alegrarían de haberse librado de mí. Me consideran un inútil. Y llevan razón. Sin mí estarían mejor. Tenía ya muy claro que la argumentación era inútil. Si no conseguía que abandonara sus pretensiones, debería hospitalizarlo a la fuerza, pero tal vez, si lograba hacerle alcanzar una perspectiva superior y visualizar las consecuencias de su suicidio, vamos a hacer un trato, propuse, ¿qué trato? Preguntó, sorprendido, si me dedica a dos sesiones, si deja que trate de ayudarlo, no lo ingreso, y si sigo sintiendo lo mismo después de las dos sesiones no intentará detenerme. Evidentemente, eso no podía formar parte del trato, vamos a ver qué conseguimos, repuse. Quiero que visite el futuro. En cuanto Gary entró en estado de hipnosis profunda, lo invité a que mirara los dos caminos divergente que surgían del lugar que ocupaba en el presente. Uno le mostraría las repercusiones de su suicidio. El otro era el de las decisiones positivas, el amor a sí mismo, la vida a punto decidimos adentrarnos, primero, en el sendero del suicidio. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, me equivocaba. Constance sí que me quería. La veo sufrir, y eso que ya han pasado muchos años desde mi muerte. Mis hijos también lo pasan mal. Soy tan egoísta que ni siquiera pensé en ellos al apretar el gatillo. Tuvieron que olvidarse de la universidad y dedicarse a cuidar a Constance durante su enfermedad. Se detuvo, y cuando volvió a hablar fue con tono de sorpresa. Lo más curioso es que todos se sienten responsables de mi muerte y la culpa está acabando con ellos. Creen que podrían haberme protegido de mí mismo, que podrían haberme salvado si se hubieran esforzado más. Es increíble. Fue mi mano, no la suya, la que empuñó el arma. Y Constance hizo todo lo que pudo. Me suplicó. No la creí y seguí en mis trece, su reacción no es tan extraña, expliqué con voz pausada. En muchos casos, los supervivientes se sienten responsables, Ay, lo siento mucho, sollozó, mientras las lágrimas empezaban a resbalar por sus mejillas. Lo siento muchísimo. Yo no quería, hacerles daño. Eso. El que sufría era yo. El suicidio no es un acto de altruismo, sino de rabia y desesperación. Decidí explicárselo cuando regresara al presente, pero, de momento, le hacía falta descubrir más cosas del futuro. Lo hice avanzar aún más, hasta su próxima vida. Punto sus dedos se aferraron a los brazos del sillón hasta que los nudillos se le pusieron blancos, hay un hombre de pie que se apunta a la cabeza con una pistola. Veo cómo tensa el dedo en torno al gatillo, ¿es usted? Sí. Con la pistola en la sien, como en el sueño que me contó que había tenido antes de venir a verme el primer día. Su cuerpo se relajó, un sueño. Sí. Eso es lo que es. Un sueño, ¿y ese sueño quiere decir que desea suicidarse? Sí. Merezco morir. He tenido una aventura, es decir, que está casado, sí, claro. Y trabajo para mi suegro, una aventura extramatrimonial no parece motivo para suicidarse, no lo comprende. Si se entera mi mujer, se lo dirá a su padre y lo perderé todo. El trabajo, la familia, la posición social, las amistades, la autoestima. No podría soportar tal humillación, la aventura es un secreto. ¿Por qué iba a enterarse su mujer? Pues porque mi amante le ha escrito una carta en la que se lo cuenta todo. Es que he roto con ella y se ha puesto como loca. La carta es su venganza, pero la aventura ya ha terminado. La ha terminado usted. ¿Por qué no se lo cuenta usted mismo a su mujer y se disculpa antes de que reciba la carta? Con el tiempo, lo perdonará. A lo mejor no se lo cuenta a su padre, imposible. Nunca me ha querido tanto como a él. En realidad, yo creo que nunca me ha querido, y punto, o sea, que se alegraría si usted se suicidara, montaría una fiesta. Invitaría a su padre y a sus amigos. La amargura estaba tan arraigada como en su vida actual, ¿le recuerda a algo ese sueño? Le pregunté. Se sobresaltó. Reflexionó unos instantes y por fin repuso, dubitativo. ¿Quiere decir si es un sueño que he tenido muchas veces? No, creo que no. Aunque, empezó, pero de repente negó con la cabeza. No, acabó suicidándose. Frunció el entrecejo. Hubo otro silencio y, por fin, contestó. No lo sé, no lo veo. Dios mío. No sé qué hacer. Recordaba el sueño del futuro en su vida actual cuando regresó a ella, ¿quiere eso decir que voy a tener las mismas sensaciones, que voy a vivir la misma humillación y la misma desesperación una y otra vez? ¿Así se siente? Da la impresión de que voy a seguir queriendo acabar con mi vida, de que siempre voy a escoger ese camino, hasta que esté preparado para aprender, reconocí. Es como una tragedia griega. Si se suicida ahora, estará predestinado a afrontar la situación una y otra vez. Lo que no ha comprendido es que el hombre del sueño y el que vio en la progresión, el que se apuntaba con la pistola, no eran en realidad usted, sino sólo una parte de usted, la que se odia, la que tiene instintos suicidas. Se estremeció como si hubiera tenido un escalofrío, ¿y si tomó el otro camino? Preguntó. ¿Qué pasará entonces? Ah, buena pregunta. Entonces sí que podrá aprender punto tarde más de lo habitual en hipnotizarle, quizá porque le daba miedo que el segundo sendero también llevara a la desesperación, pero, transcurrido un buen rato, se encontró en el futuro inmediato, tras haber decidido no acabar con su vida, al final tuve que declararme en quiebra, relató. Pero gané la demanda, que, en realidad, no tenía base jurídica, y constance. Me apoyó en todo. Igual que los chicos. Igual que mis amigos, de hecho. Creo que se dieron cuenta de que todos nos equivocamos y perdonaron mis errores, o que incluso les pareció que no había nada que perdonar. Era su esposo, su padre, su amigo, no una persona infalible. No era Dios, ¿y cómo se las arreglaron? Pues vendimos la casa y nos fuimos a vivir a otra más pequeña. Conseguí pagar las deudas que tenía pendientes y, claro, las facturas del hospital, y sus hijos. Acabaron la carrera. Cuando iban a vernos, tenían que dormir en literas, pero no parecía que les molestara, y, ¿ahora, a qué se dedica? A la numismática, contestó sonriéndose. Siempre me ha gustado y ahora es mi vocación, y le va bien. De maravilla. He podido volver a contratar a algunas de las personas que había tenido que despedir. Han vuelto encantadas, algunas hasta han dejado otros trabajos para venir conmigo. Supongo que no debían de creer que era un mal jefe ni un fracasado. Al despedirlos, les conté la verdad y uno de ellos me dijo que admiraba mi sinceridad y mi solidaridad. Claro que el negocio de antigüedades también empezó bien, así que quién sabe. Lo hice avanzar aún más, hacia el final de su vida, tengo nietos, explicó. Mi constance murió hace muchos años, pero pude consolarla durante sus últimos días y seguimos amándonos hasta el final. Suspiró. Esta vida me ha tratado bien, al fin y al cabo. Dado su cambio de actitud, yo estaba convencido de que la siguiente sería aún mejor. En ella, Gary era un científico y se dedicaba a la investigación en la fisiología vegetal, en concreto a la creación de especies completas desde el punto de vista nutricional, de modo que la gente pudiera hacerse vegetariana como alternativa a la ingestión de animales de conciencia superior y seguir una dieta equilibrada. No se dedicaba a los negocios, no era adultero, no estaba batido, no había el menor rastro de deseos de suicidio. Cuando lo devolvía al presente, no cabía duda de cuál era el camino que había elegido. Había decidido evitar el primero porque podía elegir con sensatez en el presente. De momento, la vida de Gary está desarrollándose casi exactamente como la previó en su progresión. Su familia ha seguido queriéndolo y apoyándolo. Ha ganado la demanda. Han montado otro negocio, una galería para artistas contemporáneos, las visiones del futuro raramente aciertan al 100%, y nuevos medicamentos han aliviado algunos de los síntomas de Constance, aunque los dos están resignados ante la inevitabilidad de su muerte. Hace pocos días me llamó para darme una noticia. Uno de sus hijos había decidido dejar la universidad para ser músico de rock, ¿y a usted qué le parece? Pregunté, pues me parece fatal, ¿y qué le ha dicho? Hijo mío, tú llegarás a conseguir lo que te propongas, sea lo que sea. Del mismo modo que creo que todos tenemos que afrontar bifurcaciones en nuestras vidas, y que la progresión al futuro puede ayudarnos a decidir qué camino tomar, también estoy convencido de que existen bifurcaciones en la vida del mundo y que, cuanto más las veamos y mejor las comprendamos, más posibilidades tenemos de evitar la destrucción del planeta. Por eso he utilizado mis seminarios como sistema de profecía. En este caso, no existe forma alguna de demostrar lo que he descubierto y, además, estoy seguro de que, con el tiempo, daré con mejores métodos para conocer con más exactitud lo que van contándonos quienes se han aventurado en el futuro. Lo que sí sea ciencia cierta es que existe un consenso entre los asistentes a mis seminarios, que a estas alturas ya son más de dos mil, y que, por lo tanto, puedo ofrecer ya, con vacilaciones e indecisiones, un bosquejo general de un panorama que voy a seguir explorando. En las progresiones de grupo, como ya he señalado, intento que los asistentes se detengan en tres puntos en su viaje al futuro. Dentro de cien, quinientos y mil años. No se trata de algo exacto, ya que la gente tiene libertad para explorar cualquier lugar en cualquier momento, pero como pauta les resulta útil, lo mismo que a mí que he descubierto. Dentro de cien años, o quizá doscientos, el mundo será prácticamente igual que ahora. Habrá habido calamidades, tragedias y desastres naturales y provocados por la mano del hombre, pero no a escala planetaria. Habrá más toxinas, más superpoblación, más contaminación, más calentamiento global, menos enfermedades virulentas, mejores métodos para cultivar y cosechar alimentos, etc., Pero, fieles al espíritu de la famosa canción de Stephen Sondheim, seguiremos aquí, prácticamente intactos. Tras ese periodo, podría ser dentro de trescientos años, pero también dentro de seiscientos, empezará una segunda edad media. En las sesiones, parece que la gente predice catástrofes cada vez más cercanas a la primera fecha. Quizá se deba a que el futuro no está escrito y la oscuridad avanza cada vez más deprisa, debido a los pensamientos y los actos negativos de mucha gente, aunque aún queda tiempo para dar marcha atrás mediante la acumulación de nuestras obras. Este periodo intermedio es, de los tres, el más difícil de concretar. No sé qué provocará esa etapa de oscuridad, de ahí la necesidad de refinar las predicciones, pero está claro que habrá una enorme disminución de la población. La explicación podría ser un descenso del índice de fertilidad, debido a las toxinas del medio ambiente, ya existen, en la actualidad, muchos estudios científicos que indican que la movilidad de los espermatozoides está descendiendo, pero los responsables también podrían ser virus, elementos contaminantes, asteroides, meteoritos, guerras, plagas o algún tipo de calamidad inimaginable. Punto algunos no nos reencarnaremos durante ese periodo. Nuestras conciencias quizás hayan cambiado lo suficiente para que lo observemos todo desde otro lugar, desde otra dimensión. Puede que ya no estemos aquí. Nuestros futuros podrían progresar más a título individual que del planeta. Puede que algunos nos reencarnemos en otras dimensiones o en otros mundos. Enconté que me preocupaba que el mundo, que antes era como un colegio de una sola aula, de esos a la antigua en los que todos los niños de todos los cursos asistían juntos a clase, estuviera dividiéndose en dos colegios distintos, uno de educación primaria y el otro de secundaria, pero no parece que haya una universidad después, y no existirá hasta que detengamos el proceso actual de contaminación, muerte y destrucción. Está claro que hay quien sí ha llegado a la universidad, e incluso a hacer un curso de posgrado, pero ya están en otra esfera y llegan en cantidades cada vez mayores. Han alcanzado el punto en el que ya no tienen que reencarnarse en la Tierra, y tal vez esos universitarios nos ayudan desde la lejanía. Los que están en cursos de posgrado piensan en el momento de doctorarse, en el que finalmente se fusionarán con el alma única. Y, por último, tenemos la Tierra Irílica, Fértil y Pacífica que vio Wu antes incluso de que yo empezara a hacer progresiones de grupo y que, luego, muchos otros han descrito también. Solo algunos asistentes han mencionado las nubes que atravesó Wu antes de llegar a la Tierra de Luz. Puede que sea porque ahora estemos entre esas nubes negras y los asistentes a los seminarios, situados en mitad de ellas, no hayan sido capaces de reconocer su existencia como le sucedió a Wu. Pero todos coinciden en la luminosidad y todos sienten la paz, todos vuelven transformados. Si la acumulación de sus visiones tiene la fuerza suficiente y otros se unen a ellos para prepararse de cara a las vidas futuras, en lugar de dedicarse a odiar, a matar, a envenenar el medio ambiente y sus almas, el reino ideal se hará manifiesto y alcanzaremos un lugar en este mundo que se parecerá tanto al otro lado que tender un puente entre ellos resultará fácil. Puesto que soy inmortal, además de inmortal, mi preocupación actual es el presente y el difícil periodo que tenemos por delante, pues no estamos obligados a vivir ese futuro, por mucho que parezca que nuestra conducta limita nuestras posibilidades. Y, sin embargo, soy optimista. Con el tiempo, creo yo, la conciencia colectiva de la gente que ansía un mundo más pacífico e idílico logrará hacerlo realidad. Con ese fin, cada uno de nosotros debe acordarse de que nuestro destino es ser inmortales. Por desgracia, no somos muchos los que lo sabemos o los que conseguimos tenerlo presente, pese a la presión de los acontecimientos de la vida diaria. Espero que este libro sirva para recordarnoslo. Agradecimientos quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Richard Maret, cuya experiencia y apoyo contribuyeron extraordinariamente a la redacción de este libro. Es un amigo de verdad. El personal de Free Press ha sido magnífico durante todo el proceso editorial. Fredilis ha sido un colaborador inestimable desde mis días en Simone y Schuster. Es un editor fantástico, de cuya orientación y consejos se han beneficiado mis libros. También deseo dar las gracias a Carissa Ice, Elizabeth Kennan, Suzanne Donahue y todos los demás. Estaré eternamente agradecido a mi extraordinaria y encantadora agente Johnny Evans, de William Morris a Genki. Y a mi familia, mis compañeros del alma en el trayecto de esta vida y de muchas otras vidas, mi mayor alegría es saber que siempre estaremos juntos, hasta el fin de los tiempos. Acerca del autor el Dr. Weiss tiene una consulta privada en Miami, Florida. Además, dirige seminarios y talleres de carácter nacional e internacional, así como programas de formación para profesionales. Brian Weiss ha grabado diversos CD y cintas de audio en los cuales ayuda a la gente a descubrir y aprender técnicas de meditación, relajación profunda, regresión y otros ejercicios de visualización. Para más información. The Weiss Institute. O. Box 56, 07, 88. Miami, Florida 33256, 0788. Teléfono. 1, 305, 598, 8151. Fax. 1, 305, 598, 4009. Correo electrónico.